Muy buen día, en nombre del Banco Interamericano de Desarrollo les damos la bienvenida al evento Datos personales y sus leyes. Hoy tenemos un panel de lujo y estaremos conversando sobre la importancia de la protección de datos. Un tema de logística antes de iniciar, amablemente solicitamos que si gustan compartir sus preguntas lo hagan a través de la opción de la plataforma Zoom, Q&A o preguntas y respuestas. Damos su inicio con las palabras de bienvenida del señor Miguel Porrúa, especialista senior del Cluster Digital de Gobierno Digital y Datos del Banco Interamericano de Desarrollo. Miguel, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Evelyn. Buenos días a todos, o bueno, en este mundo digital global más bien, digamos buenos, porque debe haber gente en Europa o incluso en Asia o en otros lugares. Así que, muy buenas a todos. Pues qué bueno que estamos conversando de un tema que se convirtió en omnipresente ahora, ¿no? Los datos y todo lo que hay alrededor de ellos. Yo creo que no hace falta que recuerde a muchos de los aquí presentes la importancia del mundo digital, sobre todo en el contexto del COVID. Voy a tirar algunas cifras que son conocidas para los que lo viven más de cerca este ambiente digital, ¿no? El hecho de que ya andamos cerca de 7.000 millones de teléfonos celulares, ya andamos cerca de casi 2.000 millones de usuarios de correo electrónico, que en un minuto se envían medio millón de tweets. Casi en el tiempo que yo estaba conversando ahora se enviaron medio millón de tweets. Que hay como 20.000, 25.000 millones de dispositivos conectados a internet generando datos continuamente. En fin, de hecho casi el más significativo de este año es el hecho de que el comercio electrónico alcanzó el 20% de las ventas del comercio en general en Estados Unidos. Los más optimistas dicen que va a pasar al comercio tradicional antes del 2025. 20% ya del comercio es producto online en Estados Unidos. Y todo eso que genera datos. Muchos datos. Pero además el sector público genera datos continuamente, ¿no? Cada vez que realizamos trámites y damos información a la administración pública. Lo cual genera de forma natural una inquietud inmediata. Que es, ¿qué se hace con esto? ¿Quién los protege? ¿Cómo se utiliza? Y esto de los datos es como una figura geométrica, es como un poliedro con muchas caras, ¿no? Con muchas dimensiones, lo cual lo hace complejo y por eso es necesario que tengamos conversaciones como esta. Y sobre todo que lancemos iniciativas como la que vamos a lanzar hoy, por la cual felicito del lado del banco, felicito a Arturo Muente y a Evelyn Molina por esta iniciativa. Y agradezco mucho al Sur y a Hilda que hayan trabajado con nosotros. Decía que tiene varias dimensiones. Vamos a escucharlo mucho mejor que lo voy a plantear yo de nuestra presentadora, Renata Ávila. Pero quiero dejar un par de titulares más, para ir preparando a modo de aperitivo, como dicen en las reuniones gastronómicas. Renata, voy a dejar un poco el aperitivo. Hay una dimensión también que yo llamaría de interoperabilidad. Los gobiernos, para atender bien las necesidades de los ciudadanos, necesitan datos de diferentes dimensiones, de diferentes ministerios, por ejemplo, para tomar decisiones y manejar políticas públicas. Hay una dimensión económica también, que seguramente saldrá en tu presentación, Renata, y en los diálogos posteriores. El valor económico del dato que la Unión Europea dimensiona en algo así como 320 millones de euros en los próximos años. 320 millones con B, la posibilidad de generar actividad económica alrededor del dato. Y todo esto está muy recogido en la visión 2025 del banco. El banco tiene una visión muy enfocada en fomento de la actividad productiva, en mejora de la política pública, en mejora del medio ambiente, en integración social, etcétera, que descansa mucho sobre buenos datos, sobre buenos datos que se relacionen y que se utilicen para tomar buenas decisiones. Y yo le diría otra dimensión, además, la dimensión de la ciberseguridad. Una cosa es la política de protección de datos acerca de cómo se usan y quién usa y quién accede de aquellos que tienen derecho o capacidad de, y otra es aquellos que roban, aquellos que hackean, aquellos que quieren los datos para hacer el mal o para denunciar, que también es otra dimensión. Por eso esta iniciativa que lanzamos hoy de datos personales y sus leyes creo que tiene un valor extraordinario para poner el tema sobre la mesa, para analizarlo, porque es complejo, para ver qué se hizo en la región, qué se fue aprendiendo, qué opina la gente también, que salimos a pulsar esa opinión, qué tanto se sigue en estándares internacionales, en fin, me parece que la iniciativa va a enriquecer mucho el debate y la verdad es que estoy muy feliz de que la estemos lanzando hoy, muy agradecido a quienes nos acompañan, tanto en el panel, con las presentaciones, como en la audiencia. Pero mejor que yo lo va a contar Renata Ávila. Renata Ávila, de hecho, Renata, vas a ayudarnos un poco a ver si resolvemos esa especie de dicotomía, porque suena a dicotomía lo de proteger los datos, pero además, o a la vez, manejarlo con el valor, el valor del conocimiento aviado, que suena como a dicotomía, pero seguramente después de escucharte vamos a concluir que se complementan y hasta se refuerzan cuando se maneja bien desde la política pública. Voy a contar nada más quién eres, algunos te conocemos mucho, pero para el resto de la audiencia, Renata Ávila es una abogada internacional en derechos humanos, actualmente es la CEO de la Open Knowledge Foundation, una organización dedicada a crear un mundo más abierto en el que el conocimiento esté abierto y disponible para todos los que quieran aprender, compartir e innovar con este conocimiento. Es miembro del directorio de Creative Commons, es parte de los financieros globales del Centro de Pensamiento Digital Future Society en Barcelona y cofundadora de la Alianza por los Algoritmos Inclusivos y de la Polilateral Association, una cooperativa de expertos. Está afiliada al Centro de Human Centered Artificial Intelligence de la Universidad de Stanford y por tanto estamos muy honrados y muy agradecidos de que nos acompañe. Renata, adelante por favor con la presentación y muchas gracias. Muchísimas gracias, voy a compartir solo unas slides para que guiemos la conversación y es para mí un gran honor y un placer porque aparte de todo esto que el distinguido señor Miguel Pórua compartió, algo muy importante es de dónde vengo y de dónde vengo también profesionalmente. Yo soy guatemalteca y fue una guatemalteca nacida en la época de la guerra en Guatemala y mi primer trabajo de hecho no fue un trabajo digital, mi primer trabajo luego de graduada de la universidad fue trabajar como una abogada de derechos humanos de base en mi país, trabajar con comunidades indígenas, trabajar con sobrevivientes de genocidio, trabajar en comunidades muy, muy, muy precarias en donde acceso a internet, digitalización y demás eran lujos y accesorios y cuestiones remotas que venían mucho después de muchísimas cosas más. ¿Y por qué les estoy contando esto? ¿Y por qué les estoy contando de mi experiencia desde esa perspectiva? Trabajando con barreras lingüísticas, trabajando con grandes brechas de conocimiento, grandes desigualdades y temas muy serios y complejos. Les cuento esto porque precisamente estas circunstancias, precisamente estas desigualdades, pero esta también riqueza y diversidades y demás, es lo que a todos nosotros, los latinoamericanos y latinoamericanas nos hacen tener un potencial distinto y una visión distinta de la tecnología y de la privacidad y de la protección de datos y del acceso. Estas múltiples barreras y múltiples dificultades de un legado histórico bastante complejo nos posicionan a los latinoamericanos para tener distintas sensibilidades en cuanto a diversidad, en cuanto a accesibilidad, en cuanto a equidad en el acceso a la información pública. Latinoamérica fue una región de muchas dictaduras, de un desbalance brutal de poder y es desde ese desbalance brutal de poder que nosotros diseñamos el sistema de protección más avanzado que había hasta que las otras regiones se pusieron al día en protección de derechos fundamentales. Entonces, es desde este punto y desde esta parte de una historia personal donde concebimos muchos y muchas un futuro digital distinto desde la región. Una región que ha innovado en lo digital desde una perspectiva social y desde lo público desde finales de los noventas, inicios de los dos miles. Entonces, mi presentación hoy, que va a ser muy rápida porque no quiero quitar el tiempo para tan distinguidos panelistas, se trata sobre un futuro digital abierto, respetuoso de la privacidad y sostenible. Y es que todo eso, esos elementos son absolutamente compatibles. No, les cuento un poco de la organización para la que trabajo y que dirijo, que es mezcla organización y movimiento. Desde hace casi 20 años estamos trabajando en precisamente conjugar estos elementos lo abierto, lo respetuoso de la privacidad, pero también lo respetuoso de la labor de creadores, de la labor de artistas, de gente que contribuye al conocimiento. Y muy recientemente hemos empezado a repensar también nuestra misión en sostenibilidad. Porque cuando, y yo creo que es algo que vamos a escuchar muchísimo a lo largo de estas presentaciones, el sistema de derechos y cómo combinamos estos derechos y los ponemos al servicio del desarrollo sostenible, es como un rompecabezas que si una pieza falta no se puede, no se puede tener la cuestión completa. Y es por eso que hay una falsa dicotomía y hay un truquito que los poderosos están usando hoy, de decir, no voy a revelar cuánto gasté del gasto público en cenas durante el año, un poderoso político de un país imaginario puede decir eso por mi privacidad. Porque revelar esa información es una violación a mi privacidad, una falacia completa porque cuando hablamos de privacidad y protección de datos personales, es una esfera completamente distinta a cuando hablamos de rendición de cuentas y acceso a la información pública. Y poner a esos dos espacios, a esos dos derechos, nuestro derecho a saber, nuestro derecho al acceso a la información y el derecho a que nuestra esfera privada como ciudadanos y como individuos esté protegida, son cuestiones que a veces falazmente se ponen como contrapuestas, cuando en realidad son dos caras de la misma moneda y son absolutamente complementarias y compatibles. Transparencia para los poderosos, transparencia para quienes están al servicio de lo público y privacidad para la ciudadanía. Es algo que debe cristalizarse no solo en las legislaciones, sino en la misma tecnología que estamos desarrollando. Desde la... En esta organización que estamos... En esta organización que estoy dirigiendo, sin embargo, creemos firmemente que no debemos caer en un pánico a los datos y que la única manera para poder tener un conocimiento amplio en el rol que distintos tipos de datos juegan en nuestra vida es... Aquí les estoy compartiendo tres áreas de trabajo en las que trabajamos. Una es en habilidades y capacidades. Si no desarrollamos no solo habilidades teóricas y formación en cuanto a derechos y en comprender que el acceso a la información, el acceso a los datos, el acceso y aprovechamiento de los datos públicos es completamente compatible con un marco robusto de protección de datos personales, queda mucho en teoría si no se entreguen a las personas herramientas para poder transformar esos datos y para poder aprovechar esos datos en algo que sea transformador para sus vidas. Entonces, junto con habilidades y capacidades en la Open Knowledge Foundation también transferimos herramientas técnicas y estándares para que organizaciones pequeñitas, para que pequeños colectivos y para que grandes administraciones públicas puedan aprovechar todo esto al máximo y estamos incursionando también en financiar distintos proyectos descentralizados que proporcionen componentes claves para esta protección de privacidad de datos personales. Pero algo muy importante que cabe también recordar es cómo todos estos marcos legislativos y cómo todas estas iniciativas tienen que ser centradas en nuestro marco fundamental de derechos y centrados en las personas. Los datos solos no son conocimiento, necesitan más para transformarse en conocimiento. Y es en este ciclo virtuoso donde la existencia de políticas públicas robustas, donde se hagan efectivos esos derechos en un marco de protección y avance de derechos que sea también aterrizado y de acuerdo a las posibilidades de las administraciones públicas es súper importante. Un dato curioso es cómo cuando una de las comunidades falta en un proceso legislativo o un proceso de incidencia de políticas públicas, la cosa falla. Ahí les voy a contar rápidamente porque yo sé que tengo un poquito de tiempo, un paralelo. cuando las leyes de acceso a la información pública se desarrollaron muy robustamente en la primera y a principios de la segunda década de este siglo en Latinoamérica. Un gran esfuerzo de muchas organizaciones por acceso a la información pública, pero aquí en Latinoamérica en esa época no teníamos un desarrollo robusto. Estábamos muy atrasados en marcos de protección de privacidad y datos personales. Si se hubiera desarrollado en paralelo, creo que habríamos tenido un marco igual o mejor de robusto que el GDPR que es ahora el estándar dorado europeo en protección de privacidad. De manera similar, o sea, la comunidad de incidencia en temas de privacidad y protección de datos personales estuvo bastante ausente en los procesos de acceso a la información pública, pero lo mismo pasó y de hecho estamos ahorita arrastrando ese problema con la Directiva General de Protección de Datos de la Unión Europea. La comunidad de datos abiertos de acceso a la información pública no estuvo tan presente en este proceso. Y se ven ahí, la ley calla muchísimo porque no hubo incidencia activa en estos temas de acceso a la información pública. Y es bien interesante porque es muchas veces que el GDPR no diga casi nada en temas de acceso a la información pública. Se usa como una herramienta para decir que son incompatibles cuando realmente fue un tema de incidencia. Bueno, me voy a apurar porque quería darles más ideas, pero yo creo que es algo bien importante ir a la historia atrás de las legislaciones y quiénes incidieron en esas legislaciones. Es muy, muy, muy interesante a la hora de querer incorporarlas localmente. Una de las cuestiones, sin embargo, que es muy, muy, muy importante, que la región también tiene muy, muy cerca y presente, es evitar que el aprovechamiento de los datos y el reuso de los datos, no solo sea, hay que superar el tema de la privacidad, pero también evitar caer en nuevos extractivismos. Y también en ciclos de usuarios pasivos. Y eso es lo que a mí me da mucho más miedo porque se piensa muchísimo y el doctor Pórez lo explicó muy bien en los incentivos económicos, pero no tenemos muchos estudios y no tenemos muchos casos prácticos en los beneficios sociales colectivos que el aprovechamiento de los datos da para mejorar instituciones, para mejorar prácticas, para mejorar también periodismo, prácticas de transparencia, y rendición de cuentas y demás. Entonces, una de las cuestiones cuando consideramos marcos robustos de privacidad es también dejar ver la posibilidad de que los datos no sensibles y datos no personales que puedan ponerse en común, datos, por ejemplo, de la contaminación geolocalizada, datos de emisiones climáticas y demás, pueden ser factores de increíble motores de arriba, abajo, de abajo, arriba, de cambio social. Y este es básicamente el mensaje que quisiera transmitirles, que necesitamos recuperar las herramientas de nuestros tiempos para enfrentar los retos complejos del futuro. Y esto solo se va a hacer cristalizando, no solo cristalizando unas efectivas protecciones de derechos fundamentales, pero evitando que la protección robusta de un derecho dificulte el ejercicio de otros. Tiene que ser algo complementario y que fluya como varias piezas de un vehículo combinado que empuje el avance de todos en la región. Y básicamente el tema y el reto que enfrentamos en la región es cómo no podemos ya, no solo ya, devolver el control de los datos personales y la información nuestra, sino que cómo podemos devolver también el poder que encierran esos datos a las personas y los colectivos. Y rebelarnos ante esta extinción, porque básicamente dejar los datos morir o que solo queden en las manos de las grandes corporaciones y que la ciudadanía no los pueda usar en absoluto, es una forma muy trágica de extinción del conocimiento. Y debemos entender que básicamente esa combinación de habilidades y capacidades, herramientas tecnológicas, un marco robusto de derechos, buenas políticas públicas complementarias e incentivos para la ciudadanía para este reuso de datos que va a generar formas más sofisticadas de manejo de sistemas, problemas y soluciones va en constante evolución. Cada día cambia cómo nos conectamos. Cada día somos más interdependientes a distintas formas de conexión y cada día también se transforman las formas en que buscamos y encontramos información y ahí hay un traslape entre los datos que damos y los datos que nos quitan. Básicamente el futuro, el futuro regional, no es solo en enfocarnos en un tema privacidad o enfocarnos en otro tema acceso sin esos balances de poder y sin esas distribuciones de capacidades de las que les hablaba, sino que el futuro que yo imagino y que sueño para la región, el futuro que podemos liderar no va a ser el de tener la máquina más potente de inteligencia artificial, no va a ser el primer cohete de llegar a Marte, no va a ser ciertamente tener robots caminando a la par de nosotros. Yo creo que lo más importante cuando imaginamos el futuro digital de la región es algo relacionado con lo local, relacionado con lo democrático, descentralizado, sostenible, apoyado en nuestro pasado, y en una lógica de los bienes comunes digitales. Eso es todo y vi un typo que voy a corregir en mi presentación y luego la voy a poder compartir, pero eso, básicamente el mensaje que les quiero transmitir es podemos liderar en privacidad y podemos liderar en apertura al mismo tiempo y podemos añadir aún más, una capa más de sofisticación a nuestros marcos digitales locales con la sostenibilidad y aún más hacerlo inclusivo y democrático para realmente liderar. Quien va a liderar el futuro tecnológico es quien va a servir mejor a la ciudadanía y no quien va a desarrollar las tecnologías más sofisticadas para unos pocos a las expensas de muchos. Muchas gracias, Renata. Pues tal como anticipaba yo, muy interesante y muy provocadora de pensamiento la presentación. Los datos que damos y los datos que nos quitan. Quedó buena esa frase. Me estás pensando. Yo creo que hay más de los que nos quitan que de los que damos. Pero quería profundizar. Tenemos como 12 minutos más o menos y si nos das un poco más de tu tiempo yo quería hacerte un par de preguntitas así para enriquecer más todavía la conversación. Y tú planteaste muy bien pues tuve GDPR sobre la mesa la legislación europea que se convirtió en referencia y que hasta donde yo entiendo salvo que tú me digas lo contrario fue curiosamente una legislación creada sí para proteger a los ciudadanos sí para proteger los datos pero también para desarrollar la industria del dato como prueba de lo que decíamos antes que esa dicotomía se puede solucionar. Yo quería preguntarte y de hecho nuestra región que está ahora en el proceso de legislar la protección de datos y que como prueba web que estamos lanzando ya más o menos la mitad de países tiene legislación está en buena situación para aprender para aprender de hoy. Ya tenemos creo que 8 o 9 unicornios empresas que están aprovechando el mundo digital para generar actividad económica y muchos de ellos necesitan de datos para generar esa actividad económica y generar empleo en la región un poco como apuntabas tú ahora. Cuéntanos desde tu observatorio privilegiado dónde viste experiencias de países que hayan legislado ordenadamente la protección de datos personales pero a la vez hayan sido capaces de generar actividad económica alrededor del dato y algún impacto alrededor del dato. ¿Tienes algún ejemplo que puedas compartirnos? Mira, tengo un ejemplo de unos pilotos que es muy interesante y es algo que podríamos probar en la región de hecho porque no son ejemplos de países a nivel país para nivel ciudad. Los esfuerzos en Barcelona y en Ámsterdam y en Helsinki fueron muy, muy, muy interesantes. Yo escribí un paper de eso que les puedo compartir luego en estos City Data Commons cómo hicieron tres cosas en esas ciudades. Hicieron el consenso primero una gran labor de educación a la ciudadanía a entender tanto a entender la protección y privacidad de datos personales en lo digital como el aprovechamiento de los datos públicos también. Fueron procesos complementarios de mucha formación y luego cuando la gente ya estaba formada abrieron la conversación. Y eso es algo muy, es un aspecto diferenciador porque hubo varias experiencias de diálogos de cartas de derechos de Internet y cuando la gente no sabe, no sabe, no sabe qué está cediendo. Entonces la formación es algo, la formación desde las escuelas de entender todo el conglomerado de derechos digitales y no solo privacidad, no solo acceso, es súper importante. Lo segundo, lo segundo importante, el elemento, fue el elemento colaborativo desde abajo hacia arriba, desde la ciudadanía hacia la administración pública, propusieron, la ciudadanía propuso, y claro, con universidades muy activas y con grupos específicos muy activos y sector privado también, qué marco querían para la gobernanza de los datos. Es algo fundamental, una gobernanza impuesta o no copiada de otros lados, sino que desarrollada en colaborativo con la ciudadanía y con todos los sectores incluidos. Academia, que siempre se ve súper afectada por no tener acceso a los datos, sector privado también, sector público, excelente. Y el tercer elemento fueron incentivos, inversión en pequeñas y medianas empresas para que pudieran, con eso, ya una vez instalado ese marco de datos, hay varios ejemplos interesantes de servicios de sensores, por ejemplo, aprovechando los datos de la ciudadanía, una cooperativa de datos de la salud, por ejemplo. Entonces, en Helsinki está MyData, súper interesante, propuesta también para que mucha facilidad en la ciudadanía para poder ser ciertos datos por ciertos beneficios sin que sea un extractivismo violento y con beneficios para la administración pública que puede saber, oh, bueno, la gente está leyendo más de la biblioteca de estos libros, vamos a comprar más de libros de ciencia, ese tipo de cuestiones. O sea, devolver la confianza a las instituciones públicas en nuestros datos cuando usamos los servicios y que la administración pública los use para algo y tener como aliado a la pequeña empresa local para que sirva mejor a mi ciudadanía. Ese es como el círculo virtuoso que desarrollaron y empezaron por hablar con la gente, básicamente. Que es lo ideal en cualquier proceso legislativo. Claro, muy buenas las pistas que das y dos referencias para los que estamos en este tema muy conocidas en el sector y Barcelona. Estoy de acuerdo con tu análisis. Y de hecho, usted sobre la mesa un tema sobre el que quería preguntarte un poquito más también. Porque, bueno, uno de los socios fundamentales de la iniciativa que lanzamos hoy es la Corporación Al Sur, que es un portavoz de la ciudadanía más cualificada de la región casi te diría en temas digitales con organizaciones que conocen muy bien el tema. Cuéntanos un poco más si tú fueras el hacedor de política del país X de América Latina y que sea que esté ahora sentado tomando notas y escribiendo cómo voy a regular la política de protección de datos personales. Cuéntanos un poco cómo involucrarías tú a la sociedad civil en ese proceso, Renata. Que un poco ya lo apuntaste ahora cuando apuntabas. Enfocarnos ahora en la sociedad civil. Es muy interesante porque yo como presidenta del Congreso X o presidenta del país X o como reina suprema del país tal, yo lo que me pongo a pensar es algo que me he chocado en mi nuevo trabajo es muchas veces hacemos un marco legislativo precioso y se nos olvidan las precariedades y carencias de la administración pública que va a implementarlo. Entonces creo que creo que una de las cuestiones es importantísimo ir a la sociedad civil es importantísimo también que la sociedad civil esté mucho más cerca y conozca de adentro las instituciones que están que trabajen mano con mano básicamente con los gobiernos. y es muy difícil de nuevo por este eslabón que está bastante deteriorada la confianza pero sin eso sin tener conciencia bueno los jueces no entienden que es un hiperlink y este es el organismo judicial que va a aplicar la ley o la autoridad que es el caso paradigmático de Irlanda que la autoridad de protección de datos estaba casi que en un pequeño localito sin nada de capacidad yo creo que tenemos que tener una radiografía clara de con qué gobierno contamos qué necesita cambiar hacia adentro de las instituciones en determinado gobierno para acelerar un proceso de al menos establecer los mínimos que van a poder no podemos imaginar tenemos que imaginar un marco legislativo latinoamericano para la realidad latinoamericanas no podemos aunque querramos no podemos nuestros países no pueden pagar el marco de protección de datos la burocracia tan sofisticada del GDPR entonces entonces mi primera mi primera creo que pero creo que sí podemos hacer algo bueno y sí podemos hacer algo bien hecho en protección de derechos lo hemos hecho con temas muy mucho más complejos como como todas las comisiones de verdad procesos súper complejos se han desarrollado en la región creo que de nuevo ver las brechas de capacidades y podemos contar muchísimo en sociedad civil para que nos ayude a superar esas brechas de capacidades para tener al menos un vocabulario en común con la administración pública para hablar ese es el primer no hay posibilidad de diálogo no hay posibilidad de co-creación si no tenemos al menos los términos mínimos comunes lo segundo es hacer visible y aquí nos ayudan los datos abiertos hacer visible cuánto invierte un estado como tal y cuánto está planeando invertir y ponerlo en la ley esplanar cada ley tiene que venir con su bolsita de dinero del presupuesto y con una bolsita de dinero independiente del presupuesto tercero contar con el excelente aliado de la academia creo que el gobierno lastimosamente se apoya demasiado en las empresas cuando en la academia tiene y apoyando a la academia de nuevo en esa bolsa de recursos que vienen de nuestros impuestos y sería sería un excelente aliado también para mejorar y de hecho puede jugar un papel las universidades pueden jugar un papel en la auditoría de algoritmos pueden jugar un papel crucial en estos registros públicos de algoritmos o en la evaluación de los problemas que determinado proyecto del sector público puede implicar para la privacidad de protección de datos personales y claro creo que el último elemento acá es creo que lo que importante es empezar y hacer y hacer proyectos pilotos por ejemplo tratar de implementar a un previo a la ley un que lo pueden totalmente un programa piloto de protección de datos personales y privacidad en una administración pública pequeña por ejemplo en una municipalidad podría sentar la pauta a lo escalable y lo último que es un tema que le súper corresponde al BID es la cooperación interregional en este tema cómo podemos acelerar que los países que ya lo están haciendo bien puedan hacer intercambios intensos con otros países de la región para que tengamos un sistema lo más uniforme y armonizado posible donde podamos esa va a ser la ventaja competitiva de América Latina un sistema robusto de protección de datos que no es tan oneroso como el europeo y que es uniforme en todas partes no una cuestión la misma predictibilidad de la Unión Europea pero con una realidad más aterrizada a las capacidades y las habilidades del sur y las necesidades también que muchas veces son mucho más sensibles que en otras partes del mundo en temas de mucha más restricciones en cuanto a discriminación en cuanto a exclusión de grupos vulnerables y demás eso excelente Renata pues hablando de aterrizajes dejaste la pista perfecta para que aterrice Arturo ahora porque pues Arturo lleva mucho tiempo tratando de poner todos los ángulos de este poliedro juntos y justamente lo que tú planteabas ahora de que la región colabore diálogue coordine comparta más es el objeto de la iniciativa que estamos lanzando hoy así que Renata de mi parte querías decir adelante por favor adelante y lo otro esta es labor de todos y todas y ya no ya no puede ya no concierne únicamente a este punto 2022 a expertos en derechos digitales es algo de la comunidad de acceso a la información pública de transparencia de los grupos ambientales los grupos indígenas es una tarea de todos porque lo digital ya es transversal y si no transversalizamos también los buenos principios de otros movimientos de espacios nos va a quedar algo tan tecnosolucionista como lo que tiene Silicon Valley básicamente completamente de acuerdo pues con con ese broche y con ese mensaje muy claro para esos hacedores de política que yo mencionaba que ojalá te estén escuchando Renata yo te agradezco mucho que hayas compartido tu experiencia nos alegra mucho que la región tenga una voz desde Guatemala en Europa en estas conversaciones importantes gracias y gracias por estar siempre dispuesta a trabajar con nosotros yo pues le paso la palabra a Arturo para que cuente como en esa visión 360 que él cuenta muchas veces vamos englobando todas estas aristas y hay un panel de lujo que Arturo va a moderar que yo no quiero entretener más así que gracias de nuevo Renata Arturo adelante por favor con la moderación muchas gracias Miguel y muchas gracias Renata yo creo que a veces pues estas charlas encajan tanto que uno parece que está todo como un script yo creo que lo que ha mencionado Renata calza muy bien con lo que vamos a presentar ahora la verdad es que le pedimos que nos comparta su experiencia sus opiniones y la verdad es que es muy grato ver tantas coincidencias tantas coincidencias tanto en los hallazgos que vamos a ver con los panelistas que me acompañan que voy a presentar en un momento como en la manera en la que en la que hemos realizado este esfuerzo me presento soy Arturo Muente trabajo en el grupo de gobierno digital con Miguel Porrú en el Banco Interamericano de Desarrollo y he tenido el gusto pues de coordinar un poco el trabajo que vamos a presentar ahora se trata de un trabajo que justamente empieza en lo que decía Miguel este tratar de entender los datos como un poliedro con muchos con muchos lados de muchas aristas y por donde se puede entrar incluso en cada tema como veremos en un rato desde distintos puntos de vista hemos trabajado mucho el tema de apertura apertura de datos estamos trabajando un poco el tema ya de gobernanza de datos tenemos un trabajo yo creo que único en la región en materia de ciberseguridad que incluye también los datos pero no habíamos estado muy metidos digamos o muy involucrados en la agenda de protección de datos personales que es algo que ya habíamos identificado antes de la pandemia pero que creo que la pandemia pues ha puesto en contexto entonces lo que habíamos pensado de nuevo pensando en estos distintos ángulos y dimensiones desde la cual agregar o desde la cual analizar era por un lado analizar iniciativas del gobierno por otro lado analizar marcos legislativos en aquellos países que los tengan y por otro lado algo que mencionaron Renata en su presentación y Miguel en una de las preguntas cómo la ciudadanía ve el tema de protección de datos entonces yo voy a dejarlo ahí voy a presentar a los panelistas como vamos a hacerlo es ellos van a presentar digamos una sección dentro del portal que estamos lanzando ahora van a digamos llevarnos un poco sobre lo que se incluye no vamos a entrar en mucho detalle y luego vamos a tener pues un panel un poquito más tradicional con preguntas y luego con suerte espacio para preguntas de ustedes que nos están viendo y que agradecemos desde ya su tiempo me acompañan Yamila Venturini ella es directora ejecutiva en derechos digitales es una organización latinoamericana que actúa por la defensa y protección de los derechos humanos en entornos digitales ella la organización está basada en Chile pero ella está basada en Sao Pablo Brasil muchas gracias Yamila por participar me acompaña también Edgardo Martínez es consultor independiente dedicado a la protección de datos personales se enfoca en la asistencia técnica para el diseño de marcos jurídicos estrategias de implementación que facilitan la incorporación y consolidación del derecho de protección de datos personales en la región Edgardo además trabajó en el Instituto Federal de Acceso a la Información Instituto Nacional ahora perdón de Acceso a la Información en México y por último mi colega Benjamín Roset especialista en la modernización del Estado del Banco Interamericano él coordina el trabajo analítico para nuestro grupo de gobierno digital en la división en donde trabajamos ambos y lleva proyectos de modernización del Estado en Jamaica entonces como dije la idea es que cada uno de ellos presente digamos hay un portal vamos a poner ahora el URL el portal tiene tres grandes secciones que van a poder ustedes ver y entonces en lo que lo mostramos vamos a empezar por Yamila y la idea es muy corto les voy a dar cuatro minutos o cinco minutos voy a ser muy tirano creo que para eso es lo único para lo que sirven moderadores en este tipo de eventos voy a ser muy tirano con el tiempo entonces empezamos con Yamila para que nos explique un poco de qué está este trabajo que hemos hecho en colaboración con el Consorcio del Sur Muchas gracias Arturo y aprovecho también para dar mis felicitaciones al BID por la iniciativa tan relevante nosotros desde el Consorcio del Sur del Pal Derechos Digitales es una de las organizaciones que forma parte junto con varias otras organizaciones que son líderes en la discusión y en la promoción y defensa de los derechos humanos en contextos de tecnologías preparamos colaboramos con este portal con una investigación sobre el uso de aplicaciones COVID durante la pandemia en la región este fue un estudio que desarrollamos a lo largo del año de 2020 cuando con la llegada del COVID a América Latina muchos gobiernos empezaron a tratar de promover usos de tecnologías que ayudaran a prevenir la diseminación del virus el avance del virus en sus países y en sus comunidades entonces lo que vimos fue una multiplicación muy rápida de aplicaciones web de chatbots con distintas funcionalidades hubo iniciativas de gobiernos de estados hubo iniciativas privadas también y en todo caso había una preocupación muy grande con qué tipo de cuidados estaban llevando en relación a los datos que serían recolectados por estas aplicaciones de estas iniciativas en muchos casos se trataban de datos sensibles como datos de salud datos de ubicación datos de género y había muy poca información pública sobre cuáles eran estas garantías en relación a los datos y una preocupación aún mayor debido a que en muchos casos estas iniciativas se implementaban en la ausencia de una normativa adecuada para la protección de esos datos entonces el consorcio preparó análisis específicos de las distintas aplicaciones y que tratan de identificar los riesgos implicados las prácticas que fueran implementadas para el lanzamiento de estas iniciativas y los riesgos implicados incluso riesgos de seguridad y lo que encontramos fue que las preocupaciones van mucho más allá de la privacidad y yo creo que vamos a seguir hablando un poco de eso sobre cómo la protección de datos los datos personales la protección de datos personales es instrumental para la garantía de una serie de otros derechos y por tanto su vulnerabilidad puede afectar una serie de otros derechos incluso derechos económicos y sociales desde el consorcio esperamos que este esfuerzo pueda estimular reflexiones dentro del sector público sobre el potencial impacto del uso de tecnologías y los cuidados necesarios en la implementación invitamos a ustedes a conocer las informaciones de cada una de las aplicaciones que fue analizada en el sitio covid.alsur.lat y también conocer el informe con un análisis aún más completo en alsur.lat y ahí tenemos varias reflexiones sobre el contexto de cada país muchas gracias Yamila y seguro vamos a regresar en un momento a hablar un poquito más del trabajo que hizo Al Sur en todas estas secciones hay un botón que no vamos a apretar aquí que se llama explorar datos básicamente ahí van a poder ustedes acceder a todos los datos que alimentan estos digamos cuadros muy generales hay mucha riqueza en las informaciones en la información que hay al explorar datos y como mencionó Yamila en el caso del trabajo del consorcio de Al Sur pues los reportes más detallados que preparó el consorcio están disponibles en el URL que está también incluido en la página la siguiente sección es la sección que estuvo a cargo de Gildardo Martínez entonces le doy un poco la palabra a Gildardo para que nos cuente un poco de qué trata esta sección gracias Arturo un saludo a todos y a todas las personas que nos acompañan también felicitar al BID por estas valiosas iniciativas además importantísimas en estos tiempos y este tema del comparativo de leyes y en la línea de lo que ya decía Yamila creo que este tiempo de la pandemia visibilizó la importancia del tema de protección de datos y otra perspectiva desde la que había esta necesidad de generar conocimiento para después poder digamos ver las fortalezas de los derechos era precisamente las leyes de datos es decir nos encontramos hoy inmersos en un espacio en donde los datos buscan ser aprovechados al máximo y lo pueden ser desde ópticas totalmente positivas lo cierto también es que como en todo se necesitan reglas del juego y en este caso privacidad protección de datos nos brindan esas reglas del juego para saber cuál es la situación digamos del estado de derecho qué tantas fortalezas hay o qué áreas de oportunidad existen entre los países empezando desde lo básico existe alguna normativa general que dé reglas básicas sobre cómo pueden utilizarse los datos personales digamos respetando los derechos y libertades fundamentales y de eso va este comparativo el poder saber primero tener un mapa claro de la región de los países que cuentan con una legislación en datos personales y luego ya una vez identificado qué países lo tienen que si identificamos diversos países en la región con leyes saber si estos que cuentan con alguna ley cuál es el estado del arte en esos lugares es decir si estas leyes existentes responden a un conjunto de estándares y en este caso estándares internacionales que nos permitan saber que se garantiza una serie de mínimos desde la óptica legal que a su vez insisto permita saber si es posible respetar estas garantías y libertades y algo también muy cierto también buscando que haya un equilibrio en términos de no impedir la innovación en términos de lograr un aprovechamiento máximo de los datos personales también en beneficio del desarrollo en beneficio de la sociedad y en beneficio de las economías entonces en ese entendimiento de cosas que ya abordaremos un poco de mayores detalles en la siguiente intervención es que este comparativo de leyes ya nos permite tener un punto de partida sobre estos países en América Latina y el Caribe que poseen una legislación de datos y luego de eso estos llamémosle parámetros esenciales que ahí pueden ver una serie de líneas ahora en la presentación sobre las que se construyó esto ya entraremos al detalle el parámetro utilizado y ya veremos por qué fueron los estándares de protección de datos para los estados iberoamericanos y a partir de esos estándares de protección de datos estas líneas que ustedes pueden ver que digamos definen al derecho a la protección de datos en un entendimiento común el análisis nos muestra este mapa en donde encontramos al conjunto de países que si poseen ley algunos como México incluso con un par de leyes federales y luego otra serie de leyes locales dado su carácter federal y algunos otros que poseen como en el caso chileno aunque eso ya está cambiando ahora o al menos en el punto del estudio una ley sobre privacidad con una serie de elementos sobre sobre protección de datos personales y luego quienes países que están más aproximados al estándar otros que se encuentran un poco más lejanos a ese estándar pero que al final también es cierto que encontramos diversos puntos de contacto que ya también abordaremos por qué importa tanto el que haya una línea de flotación común en todo este tema normativo en las siguientes intervenciones fundamentalmente sería esto en esta primera parte muchas gracias edgar y es algo que también mencionó justo renata en su última intervención la necesidad de tener un marco tal vez homologado o armonizado en la región y pues esta comparación con los estándares tiene en principio también ese como objetivo la siguiente por cierto perdón estamos en proceso de incorporar la ley de protección de datos que ha aprobado Belice creo que fue hacia finales del año pasado entonces serían 17 los países por lo menos los que trabajamos con el BID o los que trabajan con nosotros a los que tienen ya una ley general de protección de datos personales como dijo claro entendemos que hay una que está justo en debate en Chile la siguiente sección es la B de mi colega Benjamín Roset entonces ven te doy la palabra para que nos cuentes un poco sobre eso muchas gracias Arturo muchas gracias a todos por la invitación esta sección de la plataforma presenta los resultados de una encuesta masiva a la ciudadanía latinoamericana sobre los datos personales a mi entender es la primera vez que se hace un levantamiento de información de este tipo se encuestaron a 10.000 personas de 10 países preguntándoles sobre sus percepciones y actitudes respecto a los datos personales con un uptake interesante básicamente lo que hace es pregunta por una parte sobre los datos personales en general y por otra parte los datos personales en pandemia y bueno como todas las herramientas aquí dentro de este portal es muy fácil manipular uno puede analizar por país por pregunta por diferentes características socioeconómicas sociodemográficas pero aquí les cuento el resumen que yo saqué de los datos ustedes podrán sacar sus propias conclusiones en general fuera del marco de la pandemia los latinoamericanos están muy preocupados por lo que pasa con sus datos personales dicen que compartir sus datos personales conlleva más riesgos que beneficios y por otra parte no tienen ni idea qué están haciendo los gobiernos o las empresas con sus datos personales entonces eso pinta una imagen bastante negativa bastante pesimista sobre el manejo de los datos personales ahora bien hablando de la situación durante la pandemia se voltea por completo la torta los ciudadanos creen que compartir datos personales conlleva más beneficios que riesgos incluso creen que debería haber multas para las personas que tienen un testeo positivo de COVID que no comparten su geolocalización entonces esto dice que algo pasa algo pasa entre la percepción general y la situación de COVID y una interpretación obvia es bueno en situaciones de emergencia o situaciones de fuerza mayor estoy como latinoamericano dispuesto a renunciar un poco a la protección o a la privacidad de mis datos a cambio de un beneficio importante que sería la protección de la salud sin embargo estos datos no 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 indagan tanto entonces nos abren una interesante frontera de investigación para tratar de explicar este fenómeno psicológico que es lo que motiva a los ciudadanos a estar muy preocupados en un momento y muy dispuestos a compartir y de hecho a exigir la apertura el intercambio de los datos personales por otro es por una preocupación solo por temas de salud o es por cualquier otro motivo la verdad es que no lo entendemos y es un un ángulo de investigación que debemos abordar a futuro entonces para no revelar todos los secretos que contienen los datos paro ahí y los animo mucho a que pulseen entre la rica información que está en el portal muchas gracias Ben y exactamente como habíamos mencionado vamos a compartir en un rato el URL y la idea es que puedan explorar los datos creo que pueden también bajarlos tanto de las encuestas como del comparativo de leyes como de las fichas de las evaluaciones de las iniciativas en pandemia si podemos ir al final si quisiera yo destacar algo que también se mencionó por eso hablaba yo de las coincidencias y que nos agarraron mucho escuchar con la charla del inicio que dio Renata y el cuestionario las preguntas que tuvo con Miguel Borúa es que este ha sido un esfuerzo si bien pues hemos tratado de coordinarlo pero digamos los colegas de Al Sur bajo la coordinación a su vez de derechos digitales ya estaban haciendo este trabajo ven esta encuesta que se hizo era parte de un esfuerzo que estábamos haciendo también con colegas de otras divisiones del banco y entonces si hemos tratado justamente de tratar de mostrar no quiero decir evaluar pero tal vez entender un poco mejor el estado de situación de la protección de datos personales desde estas tres distintas digamos aristas que no son tampoco las únicas entonces yo con eso pues aquí está el portal lo vamos a compartir en un rato y pasaríamos digamos a un formato de panel un poco más tradicional este sería el momento en el que nos estamos parando y sentando en los sillones que estuviéramos en cualquier momento de la historia antes del 2020 y empiezo con una pregunta para los tres desde lo que han estado evaluando desde lo que han estado visto y sin quitarle digamos importancia de la protección de datos personales antes de la pandemia pero ¿por qué creen ustedes que digamos ha tomado mayor relevancia en estos años solo por la pandemia o digamos es algo que es una tendencia ¿por qué creen ustedes que estamos hablando más de protección de datos personales en la región y en el mundo? Empiezo si les parece por Yamila Gracias Arturo si estamos hablando más y la tendencia es que hablemos aún más ojalá podamos hablar más porque en realidad muchos de esos procesos son bastante desconocidos como yo mencionaba al inicio del público y como también mencionaba Renata es necesario crear confianza en las instituciones en las instituciones públicas o privadas para que ese tratamiento de datos se dé de una manera equilibrada adecuada y que la población pueda beneficiarse del tratamiento de datos por parte del Estado principalmente con tranquilidad me parece interesante me parecen interesantes los datos que trae Benjamin justamente por eso o sea la ciudadanía está tratando de buscar beneficios de los datos está tratando de buscar que esos datos sean utilizados de la mejor forma posible pero para eso es fundamental que hablemos de protección de datos que hablemos de las políticas de uso de datos y no siempre eso es así yo agregaría que vivimos en un contexto político muy polarizado y hay un relevante y preocupante histórico autoritario también en la región de modo que la recolección excesiva de datos y ahí la sensación de preocupación por parte de determinados agentes especialmente del Estado sin límites en relación a cuáles son los entes del Estado y cuáles que pueden tener acceso a esos datos y bajo cuáles condiciones pueden tener acceso a esos datos puede dar margen a muchos riesgos a los derechos humanos y como yo mencionaba al principio también la protección de datos es instrumental para el ejercicio de otros derechos fundamentales se trata justamente de controlar los usos que se hacen de nuestros datos de nuestra información y abusos en ese sentido pueden tener consecuencias serias para las personas que van desde la persecución política que impacta en el libre pensamiento en la libre expresión en la libre asociación etcétera el ejercicio de sus derechos civiles y políticos justamente hasta en discriminación que lleva a la restricción de acceso a derechos económicos y sociales entonces especialmente en el contexto COVID me parece que eso toma una importancia enorme por las consecuencias que tener acceso al histórico de salud de alguien pueda tener en cómo esta persona va a ser tratada en su comunidad por sus vecinos en el barrio o incluso como grandes corporaciones o grandes instituciones podrán hacer uso de este tipo de información bancos seguros de salud y etcétera entonces creo que el contexto de pandemia y tener un acercamiento a lo que ha pasado y a las percepciones también nos permite preparar y quién sabe visualizar otras formas de encarar este tipo de situación a futuro tuvimos una contradicción muy grande entre lo que eran los datos disponibles la ausencia de pruebas de COVID en muchos países la ausencia de información sobre cómo avanzaba la pandemia por un lado y por otro un intento de obtener información desde la ciudadanía por medio de esas aplicaciones por medio de esas tecnologías y quizás hay algo en el medio que se puede encontrar entre cómo la ciudadanía colabora con estas políticas públicas pero para eso estas políticas públicas también deben ser basadas en evidencia en datos y una explicación adecuada sobre por qué son importantes por qué hacerlo de esta u otra manera y cuál es y eso es lo crucial de esta conversación las garantías que existen para este procesamiento de datos que incluye cuándo van a ser excluidos cuándo pueden o no ser accesados cuándo pueden o no ser combinados cuándo pueden ser borrados etcétera y eso tiene que ser de conocimiento público desde el inicio lo dejo por acá muchas gracias Yamila y en un ratito regresamos mucho de lo que acaba de mencionar Edgardo tiene que ver justamente con los marcos jurídicos y tú pues tienes ya tiempo trabajando en esto no sé si es una apreciación personal o efectivamente tú ves que hay como un surgimiento digamos del tema de protección de datos y además de lo que mencionaba Yamila pues no sé si hay algún análisis que quieras compartir con nosotros sobre eso porque crees que digamos está surgiendo el tema en estos últimos años gracias Arturo sí fíjate que lo lo abordas bien efectivamente la pandemia entre las cosas que vino a mostrar es la relevancia de los datos en la vida de las personas de los países de las sociedades y creo ahí que como como sabes como saben todos quienes las personas que nos escuchan que nos están siguiendo hace sesenta setenta años inició esta nueva revolución industrial propiamente la revolución de los datos y no es otra cosa que ahora los datos determinan guían y son la base la esencia digamos de la dinámica social de las economías del comercio y del desarrollo si vemos hoy lo que sucedió con la pandemia se lograron cosas impensables e inalcanzables en otras épocas desde la óptica de innovación es decir desde la generación de vacunas con la rapidez que se logró también con temas que ya abordaban Renate y Yamila en la óptica de decir se pudieron crear aplicaciones que ayudaban a contener o hacer frente a la pandemia sin que se generara el número de muertes que se han registrado en otras pandemias en otras épocas de la humanidad y vemos como la tecnología si es un gran aliado pero luego también sabemos que la tecnología necesita un combustible fundamental que son los datos personales o los datos en general entre ellos los datos personales y es donde de pronto cobra tanta relevancia esto porque llevamos 70 años empezando a utilizar los datos en el contexto de la tecnología y hoy que seguramente lo será más en el futuro pero hoy nos damos cuenta que datos los datos están en todos lados y que impactan en todo en la vida de las personas pero que también tienen un altísimo impacto en la toma de decisiones en política pública en gobierno y en desarrollo entonces en realidad es que esta es una realidad que lleva muchos años ahí que cada vez ha cobrado más fuerza pero que de pronto situaciones como la pandemia nos permiten cobrar mayor conciencia del valor que esto tiene y en esto de los marcos integrales tienes mucha razón Arturo creo que y a lo mejor esto es parte de cómo debemos visualizar de entrada yo creo que desde la óptica de los tomadores de decisión debería de haber visiones integrales es decir visualizar el dato los datos y todas sus funcionalidades de manera integral es decir tener el universo completo para que a partir de esta conciencia pudieran empezar a generarse una serie de marcos que nos permitan que estos datos o al menos la utilidad y el aprovechamiento de estos datos pueda ser armónico pero desde la óptica integral y luego ya en esa lógica empiezan todos estos juegos de pesos y contrapesos habrá puntos donde protección de datos diga hasta aquí el límite para la explotación o el aprovechamiento de este dato y habrá otros puntos donde podamos hacer maravillas con la información lo decía Renata este imaginen de pronto bueno que ya sucede no predicción con el tema de los huracanes este movimiento no necesariamente las personas del movimiento de tráfico de las ciudades para hacer un mejor aprovechamiento de tiempos espacios consumo energético combate al calentamiento global entonces bueno es cierto está eso Arturo es necesario bueno ha sido necesario hace tiempo empezar a tener visiones integrales que esas visiones integrales generen marcos integrales y encontremos los mejores balances para la utilización de estos datos sí pues muchas gracias Edgardo Ben no sé si hay algo más que agregar la verdad es que entre llamadas Edgardo creo que están cubiertos bastante puntos pero no sé tal vez desde el punto de vista de la ciudadanía a qué atribuyes o no este crecimiento digamos en la importancia de la protección de datos personales en cierto sentido yo lo veo como una un beneficio que ha traído COVID obvio que COVID trajo muchos infortunios pero uno de los pequeños beneficios que trajo es esta conciencia acerca de los datos personales ¿por qué ha surgido? pues ha sido muy evidente toda la imposición que ha sido la pandemia sobre nuestra vida ha hecho que estemos ultra conscientes de todo lo asociado pero algo que me parece interesante resaltar es yo creo que hay una conciencia colectiva que está desarrollándose alrededor de los datos de la economía de los datos y al menos como lo pienso yo es tenemos que tener el mismo cuidado con esta economía de los datos que hemos tenido en mayor o menor medida sobre otros surgimientos económicos que tienen efectos secundarios como el descubrimiento del petróleo como fuente de combustible excelente excelente para algunas cosas pero con efectos secundarios muy graves que hay que controlar decimos listo vamos a poner carreteras en todo el país excelente para el desarrollo económico pero con efectos secundarios muy importante que hay que estudiar y controlar entonces yo creo que el interés en los datos personales en parte se motiva por esa conciencia que esto es un tren que no tiene reversa pero que si tiene efectos secundarios que tenemos que analizar entender y mitigar en la menor medida posible muchas gracias Ben aprovecho entonces te hago una pregunta en particular pero por supuesto la idea es que si Yamil quieren agregar cada una de estas preguntas lo pueden hacer pero tú cómo ves digamos la importancia de conocer las percepciones ciudadanas una de las cosas que mencionaste es que las personas como que cambian un poco de parecer es importante pero en pandemia no es tan importante y yo por lo menos yo me me pongo como muestra estadísticamente no significativa pero antes de involucrarme digamos en este trabajo es muy poco lo que uno como que piensa sobre los datos que está poniendo a disposición los que decía Renata te piden o te quitan este entonces qué rol tiene informar la ciudadanía y te sumo una más cómo podemos en este contexto que explicaba Renata de ella usó precariedad pero yo creo simplemente que es el estado de madurez digamos en nuestras instituciones en algunos de nuestros países cómo solventar esa barrera o sea estoy soltando todo el paquete pero hallazgos que mencionaste tú un poco alguna idea que se te ocurra de cómo hacerlo en el contexto latinoamericano y encantado si a mí la dios claro de que agreguen a lo que dice Ben vale pues si me permites contesto en dos partes una es cuál es la relevancia de entender la percepción ciudadana sobre estos temas de datos personales yo lo veo en dos ejes el primero es la relación entre percepción y comportamiento percepción y acción porque si las percepciones están erradas o distanciadas de lo que es la realidad puede haber un comportamiento menos que óptimo un ejemplo si un ciudadano piensa que el manejo que hace una institución pública de sus datos personales tiene muchísimos problemas que hay abuso que hay vulnerabilidad ciberataques que usos indebidos etcétera a lo mejor renuncia a usar los sistemas digitales de esa institución y entonces opta por no acceder a un servicio público o hacerlo en persona y ambas decisiones tienen consecuencias negativas tanto para la persona como para la institución pública obviamente no acceder a un servicio como uno necesita puede tener efectos negativos en la vida de la persona o acceder al servicio en persona es más ineficiente le toma tiempo y le suma costos a la institución pública la otra razón por la que es importante es la relación que existe entre la percepción y la política pública porque sabemos que muchas veces la política pública se diseña más basada en percepciones que en hechos así se mueve el mundo político entonces qué pasa si hay una distancia importante entre la percepción y la realidad entonces se diseña la política pública con base en una percepción errada se diseña una política pública menos que óptima por decirlo así supongamos que los ciudadanos dicen que están muy preocupados sobre x o y motivo entonces se regula mucho x o y motivo cuando en realidad no hay ningún abuso ocurriendo en esa parte se sobre regula y se mata toda la innovación o todo el desarrollo económico que se podría generar ese uso en particular y obviamente puede pasar en el sentido contrario los ciudadanos dicen que no están preocupados por uso a b o c cuando en realidad hay abusos importantes que están ocurriendo en ese lugar que deberían ser regulados entonces cuál es un remedio importante para ambos tipos de problemas pues lo que mencionó Renata en su intervención que es la educación la capacitación a la ciudadanía para que sean interlocutores confiables por ponerlo así acerca de lo que pasa con los datos personales el subir el nivel de entendimiento no solo el nivel de preocupación entendimiento real de cuáles son los usos de los datos los riesgos los beneficios las responsabilidades individuales que no tienen puede ayudar a que los ciudadanos sean mejores participantes en el proceso de diseño de política pública acerca de los datos personales gracias no sé si quieren agregar algo si no o si no sé si quieren si no hay una pregunta voy a cada mes clara porque teníamos si hay unas preguntas para hacerles pero hay una pregunta que ha llegado que me parece interesante y viene muy a colación de lo que decía Ben hay una pregunta que habla sobre entidades financieras que usan datos conseguidos digamos no necesariamente con permiso de las personas y producen acciones no deseables emisión de tarjetas de crédito no peticionadas solicitudes bueno es otra cosa pero por ejemplo una emisión de tarjetas de crédito no peticionadas emisión de productos que podrían verse como beneficiosos para ti pero que en realidad no has pedido están en ese limbo entre innovación y incluso no apropiado de los datos que mencionaba Ben o como lo ven sin decirlo acá no están mencionando necesariamente qué entidades son pero en general digamos cómo lo ven porque yo creo que se sienta ahí y este es un ejemplo muy probablemente sencillo deben haber otros un poco más complejos justamente de esta dicotomía hablábamos de una dicotomía pero este balance que hay que tener entre innovación y protección de datos o no no sé Camila abriste el micro voy a intentar porque yo no veo como innovación que manden a tu casa una tarjeta de crédito no deseada o no solicitada no sé dónde estaría la innovación ahí más bien al revés me parece que es una práctica que podría pensarse de coacción de cierto tipo de consumo de forzar cierto tipo de relación y no creo que es un uso adecuado la cuestión es que y me parece importante resaltar eso también hoy día hay muy poco control de qué pasa con las bases de datos ahí hay un mercado bastante invisible para nuestros ojos en cuanto consumidoras o en cuanto ciudadanas de transacción de datos porque justamente a partir de esos datos estas empresas pueden generar este tipo de acción de estimular la adquisición de ciertos productos estimular una publicidad de distintas de distintas de distintas maneras por eso ahí hay un un problema y este es el mercado que se trata de regular cuando pensamos en protección de datos al menos parte de lo que se trata de regular cuando pensamos en protección de datos tiene que ver con ese mercado y ahí tenemos podríamos tener muchos ejemplos las compañías telefónicas las compañías nuestros datos que llegan a distintas organizaciones y nuestro conocimiento y ahí hay dos cuestiones que me parece importante de reflexionar una tiene que ver con la filtración de datos mientras Ben hablaba de la confianza o mejor la desconfianza de las personas en relación a ofrecer sus datos me recordaba justamente que en América Latina hemos registrado muchísimas filtraciones de datos fallos de seguridad gravísimos en los últimos tiempos y en general son cuando esos temas llegan al conocimiento público y hay un montón de usos maliciosos de esos datos y ahí sí definitivamente no autorizados de esos datos después que son filtrados y la otra es algo que también mencionaba Renate en su presentación y que me parece también importante de traer la protección de datos implica una serie de procesos y procedimientos muy complejos y muy detallados que van a tratar de garantizar que mi teléfono o mi dirección de correo que yo informé con mi consentimiento voluntariamente a un ente no llegue a otro ente para otros fines y se pierda justamente el control de esos datos que es lo que la protección de datos trata de garantizar Gracias Yamila Edgardo bueno primero no sé si quieres agregar algo a esto pero la pregunta que quería hacerte es nosotros digamos hemos tratado de hacer una comparación con los estándares iberoamericanos de protección de datos existe una red iberoamericana que incluye creo que las autoridades existentes en la región además de España y Portugal y otros países ¿cuál es la ¿por qué el estándar iberoamericano? ¿por qué no lo comparamos contra el GDPR? ¿o cuál es la idea de esta comparación? Renata hacía mención a esta armonización que le da valor digamos a la región hay como hay un valor en la armonización misma pero no sé si quieres expandir un poco sobre eso con gusto Arturo fíjate que efectivamente pues el origen de todo de por qué los estándares porque al final este estudio lo que se cree es hacer precisamente un ejercicio de contraste desde luego primero un mapa con la detección de países que cuentan con leyes y entre esos países y es importante mencionarlos por lo que les diré a continuación está Argentina Bahamas Brasil Colombia Costa Rica Ecuador México Nicaragua Panamá Perú Trinidad Itobago Uruguay se agregó Ecuador como ya bien anunciabas viene Belice o está Belice y el caso de Chile este Chile ya con una ley de datos no esta de privacidad que originalmente fue el objeto de análisis se buscó un estándar precisamente para tener un punto contra el cual hacer este contraste este comparativo y a lo largo digamos históricamente sin extendernos efectivamente existen distintos instrumentos desde hablando en Occidente y desde el origen este convenio ciento ocho el convenio para tratamientos automatizados que se dio en el contexto europeo que después se pudieron incorporar algunos otros países hasta llegar al reglamento general de protección de la Unión Europea como este lo decía Renata este último estándar dorado que da la Unión Europea al mundo se eligen los estándares iberoamericanos porque también es cierto y lo decía Renata además de tener en cuenta qué está ocurriendo en el mundo es importante tener en cuenta las realidades y en este caso la realidad regional esos estándares de protección de datos para los estados iberoamericanos son de dos mil diecisiete es decir no es no es un instrumento tan lejano en el tiempo uno dos fue dado en el contexto de la red iberoamericana de protección de datos que efectivamente como lo mencionabas Arturo confluyen las autoridades de protección de datos de Iberoamérica y algunas otras regiones pero digamos fundamentalmente de Iberoamérica y precisamente fue escrito en una lógica de intentar entregar un piso común que pudiera servir a los tomadores de decisiones muy particularmente a quienes legislan para poder integrar sus marcos normativos ya sea desde la óptica de la creación de una ley o para la modernización de algún marco normativo en ese entendimiento de cosas de tener un estándar que hable un lenguaje internacional porque también es cierto que así se pensó como un buen puente con el reglamento general de protección de datos se buscó lo más equilibrado entre contra qué podemos comparar que responda a realidades regionales pero que también hable el lenguaje internacional y en esa óptica es que se eligieron estos estándares internacionales estos estándares iberoamericanos que como ya te digo tienen buena comunicación con el reglamento europeo y por lo tanto también tiene buena comunicación con estos otros instrumentos históricos si los podemos llamar así como el convenio 108 o ahora su versión modernizada el convenio 108 plus insisto hablando en el terreno de occidente luego ya podríamos hablar de qué sucede en otros puntos del mundo pero me parece que de todos modos sigue habiendo buenos puntos de comunicación y en ese entendimiento es que se hace esto y déjame redondear la idea diciendo algo más el mundo de los datos digamos es un es un fenómeno global como fenómeno global ha obligado a que también desde la óptica normativa jurídica vengan una serie de replanteamientos y el replanteamiento es cómo construir regulaciones para el mundo digital en el mundo digital no existen las fronteras físicas que tenemos entre los países entonces luego es muy importante que toda normativa de datos sea capaz sí de responder a sus realidades locales o regionales pero sin nunca perder los puntos de contacto fundamentales con el mundo para seguir jugando en esta dinámica global que juega la tecnología que es precisamente en el contexto digamos más sensible en donde están jugando específicamente los datos personales perdón gracias Edgardo en esta conversación Yamila sigue aunque yo creo que algo esto por Renata y Miguel también en su intervención pero sigue esta idea de los datos o la protección de datos personales como una especie de barrera ¿no? al aprovechamiento de los datos mismos pues nosotros creemos que no pero no sé si quieras tú elaborar un poco porque es algo en lo que creo que Derechos Digitales ha estado trabajando y te agrego una de las preguntas que han llegado porque creo que va a tener algo que ver aunque no quiero tampoco dejar tu respuesta pero nos están preguntando qué tipo de rol pueden tener las universidades para ayudar a los ciudadanos ¿no? o sea qué rol puede tener la academia en esta digamos algo también tocó Ben y algo mencionó Renato en términos de la ciudadanía como un poco más empoderada pero Yamila ¿qué piensas? Gracias Arturo quizás voy a empezar por el final y para ir llegando a la mi gata siempre quiere participar en las conversaciones perdón para ir llegando a tu primer punto me parece que el mundo académico tiene un rol súper importante no sólo de innovación tecnológica en sí mismo de desarrollar alternativas de encontrar incluso mecanismos de implementación de ciertas reglas o ciertos mecanismos de protección o sea además de una capa legislativa o una capa normativa hay una capa técnica que tiene que ver con la implementación de las reglas de protección de datos que también está interesante pensar cómo innovar en ese sentido podría dar el ejemplo de los cookies que son esos pedacitos de código que almacenan información personal para distintos fines y que a partir de varios tipos de reglamentos hay una normativa sobre cookies en la Unión Europea hay normativas locales que también limitan la posibilidad de implementación de este tipo de tecnologías de este tipo de código y después la implementación se hace por medio de una nota de consentimiento informado o algo así y eso puede tener beneficios en términos de la información de informar a la ciudadanía en relación a la protección de sus datos o puede tener el maleficio de ser una gran molestia nadie termina leyendo y termina consentiendo con usos de datos que siguen siendo desconocidos entonces ahí hay todo un ámbito de innovación y de pensar mecanismos y pensar alternativas y maneras que me parece que aún es poco explorado por las facultades de ciencias de computación por ejemplo ingenierías etcétera en todo caso también me parece que hay algo que deberíamos pensar y ahí voy empezando a vincular con tu primera pregunta Arturo que es lo siguiente las leyes de protección de datos tienen como objetivo permitir el mejor control de los datos por parte de las personas por parte de la ciudadanía no tienen el objetivo de impedir la recolección de datos entonces debería ser posible desarrollar innovación económica incluso exploración económica de datos incluso bajo una serie de reglas una serie de criterios que deben ser muy bien observados pero como yo decía es un ecosistema enorme que involucra procedimientos involucra instituciones involucra tecnología una serie de normativas específicas que deben acompañar esa gestión de datos desde que son recolectados porque a la ciudadanía las personas debería estar garantizado el derecho de borrar los datos de corregir los datos de retirar su consentimiento para el uso de ciertos datos y ahí hablando muy en general obviamente hay aspectos específicos de las normativas que van a ser tratar datos de salud datos procesados por el estado tienen como garantías distintas pero en todo caso debe haber una gestión muy minuciosa del ciclo de vida de esos datos hasta que eventualmente llegue el momento de borrarlos los datos también no deberían estar permanentemente necesariamente permanentemente disponibles tienen una utilidad y después puede que dejen de tener cierta utilidad entonces todo eso demanda una evaluación minuciosa y yo creo también que es parte del rol de las universidades no solo de las universidades pero de los gobiernos en América Latina pensar cómo desnaturalizamos un poco esa idea de digital dato seguramente hay muchos beneficios que podemos sacar de los datos no hay ninguna duda en relación a eso pero no siempre es necesario recolectar tantos datos para todo entonces pensar esos modelos explorar alternativas me parece que sería algo súper interesante sería interesante que los estados pudieran hacer incentivos específicos para este tipo de innovación tecnológica que sea basada en otros mecanismos yo voy a cerrar voy a dar un ejemplo de cosas que generan muchos riesgos y que seguramente no pasan por una reflexión más amplia que es lo que buscamos promover y apuntar cuando pensamos en digitalización del estado había una página web en un país de la región que era para trámites electorales y esta página era una página web donde la persona podría ingresar datos sobre votos o tener acceso a ciertos servicios relacionados al proceso electoral y esa página contenía un mecanismo de extracción de datos automatizados un mecanismo analítico que implica la recolección de un montón de información de comportamiento en la página y etcétera pero en la página oficial del estado donde muy difícilmente podría estar justificado el interés en medir que tanto acceso había a aquella página y ese tipo de datos se junta con datos de acceso a otros tipos de páginas datos de comportamiento etcétera que en manos equivocadas sea por una filtración sea porque es hay un cambio autoritario en ese determinado país puede generar muchos riesgos entonces también hay que haber una reflexión siempre que vamos a implementar algún tipo de tecnología sobre qué tan necesaria uno es la tecnología dos es la recolección de datos cuáles datos y si es proporcionada también esa implementación ¿no? ¿será proporcionado recolectar datos de comportamiento en una página para trámites electorales será eso adecuado entonces esas son cosas que deberíamos pensar y seguramente la cadena tiene mucho a contribuir también en esa reflexión de acuerdo si puedo decir y estoy seguro que Ben estará de acuerdo si hay en algunos casos y nosotros lo hacemos también no de esa manera pero cuando digo lo hacemos si le vemos sentido a recoger alguna de esa métrica porque justamente ayuda a informar a los gobiernos sobre los trámites que se pueden o no hacer en línea y justamente el enfatizar que pues igual hay segmentos que prefieren hacer la población que prefieren hacer los trámites presenciales digamos si entiendo lo que está diciendo estoy totalmente de acuerdo simplemente hago un punto un punto rápido yo creo que no es que siempre es desproporcionado siempre es innecesario y más bien estamos pensando en políticas informadas con datos también pero la cuestión es que eso implica transacciones y transferencia internacional de datos a depender de la tecnología utilizada entonces todo eso tiene que estar en una balanza muy minuciosa y no no hacerse porque sí porque yo me pregunto en este en este lugar si había alguien analizando esos datos al final del día si realmente se utilizaban si es que tenemos la capacidad instalada también los gobiernos para utilizar de la mejor manera posible y ahí ya entramos en otro en otro ámbito pero creo que son siempre puntos de reflexión que deben ser considerados en cualquier política y es algo que de hecho surgió en el análisis que hicieron ustedes en el sur y era cuánto de los datos que recogían estas aplicaciones iniciales pues en verdad eran relevantes para el uso que querían hacerle y si es algo que sí hemos visto de hecho en el sector privado hay estimados de que las empresas no usan 60, 70, 80% de los datos que ellas mismas recogen para hacer sus tomas de decisiones imagínense el sector público pues debe ser mínimo por ahí ya tenemos que ir cerrando agradezco mucho las preguntas que hay en el chat no vamos a poder cubrirlas hay una que me llamó la atención en términos de qué pasa con compañías que acceden a datos personales mediante coacción económica consentida que pues podemos quitar lo económico es simplemente si quieres entrar a mi portal o usar mi servicio pues tienes que clicar en aceptar y con eso viene todo no voy a darle la palabra a los abogados aquí porque después nos alargamos mucho pero corríjanme si me equivoco si están surgiendo algunos ángulos desde el derecho de la competencia para ese tipo de cosas porque también afectan obviamente la capacidad de los usuarios que no tienen muchas opciones y que pues justamente están como coaccionados o coaccionados a tener que apretar el aceptar sin muchas opciones disponibles hemos visto un par de estos casos son juicios que están iniciándose pero es un ángulo que me pareció interesante porque viene desde otro tipo de jurisprudencia que es el de derecho a la competencia la pregunta que sí les voy a hacer para terminar es una que me pareció muy interesante y es con el análisis realizado después de ver lo que hemos visto hablado lo que hemos hablado y escuchado lo que hemos escuchado del 1 al 10 cómo califican en general el estado de la protección de datos en la región yo le sumaría este qué es lo primero que ustedes harían si hubiera que pensar en alguna digamos manera de revertir ese score que no me voy a no voy a hablar por ustedes pero anticipo pues que probablemente esté un poco bajetón pero vamos a terminar con su respuesta entonces yo quiero terminar antes de que todo el mundo empiece a conectarse hemos tenido más de 220 personas en su momento agradeciendo al equipo técnico que nos está ayudando a ustedes obviamente al trabajo y detrás de ustedes pues hay equipos tanto al sur como el equipo que tenía cargo y ven pues hay todo un equipo detrás de estas encuestas por nuestro lado Evelyn Molina que ha sido la voz en off digamos yo creo que nadie la vio y en su momento esto empezó también con un trabajo que nos ayudó pues Florencia Segale que ya no está trabajando con nosotros pero también empezó este trabajo y entonces muchas gracias a todos por participar y los dejo empecé la primera pregunta con Yamila así que termino empezando por Ben y dejo a Yamila al final Ben del 1 al 10 yo le pongo un 3 y mi respuesta es sobre una cosa que se podría hacer va muy en la línea de lo que decía Yamila es pensar un concepto de salvaguardas de datos el mismo sentido que existen salvaguardas medioambientales y sociales en nuestros proyectos y estas salvaguardas se implementan para mitigar efectos perversos sobre poblaciones afectadas en el contexto de hacer algo que en general es positivo se construye una carretera un hospital una represa tiene un propósito muy claro y muy positivo pero eso no quiere decir que no haya efectos negativos sobre alguna población o la misma población en otro sentido entonces ese es el concepto que yo pondría sobre la mesa de salvaguardas de datos para que todos empecemos a pensar en la proporcionalidad y los efectos quizá no tan evidentes de las buenas iniciativas que aprovechan los datos que existen gracias Edgardo gracias Arturo muy difícil tu pregunta de responder pero lo haré yo mira yo pondría entre 6 y 7 hablando del tema normativo de las leyes en la medida que si hay diversos países con normativa y de hecho déjame hacer una pequeñísima adición olvidé mencionar a Barbados y a Jamaica y a República Dominicana entre todo este universo de lo que se analizó pero yo te diría que entre 6 y 7 en términos de que si hay y si hay cosas la verdad muy rescatables ahora ¿dónde pondría el énfasis como para tratar de ir mejorando todo esto? yo te diría en una palabra conciencia y yo pensaría en la conciencia ciudadana de la sociedad que desde luego es fundamental pero ahora incluso pondría mucho mayor énfasis en la conciencia de los tomadores de decisiones es decir aquí me parece que sí es clave el que estos tomadores de decisiones vean el valor de los datos y todo lo positivo que puede tener cuidando lo que dice Ben desde luego también que toda decisión puede tener un efecto secundario colateral pero veamos por qué son tan importantes los datos y tengamos el ejemplo de la pandemia frente a nosotros no se hubiera podido hacer mucho de lo positivo que se hizo si no hubiera sido por esta posibilidad esta suma de tecnología y datos ahora teniendo ese ejemplo frente a nosotros por qué no hacerlo así de manera integral para todo lo demás y para todo lo demás lo que yo quiero decir es podemos lograr un desarrollo y podemos lograr el bienestar de nuestras sociedades si nos sentamos a ver el fenómeno de manera global universal y luego por ahí empezar a dar las mejores soluciones de cómo hacer este aprovechamiento insisto no dejo de lado la conciencia ciudadana que me parece que ayuda y ayuda mucho pero yo mandaría el énfasis a ese rubro Arturo tratando de responder tu segunda pregunta además de la calificación muchas gracias Elgardo Yamila bueno yo pensé que iba a dar una nota muy baja pero por suerte Ben se adelantó a la mía yo voy a equilibrar las notas de ambos voy a dar un 5 pensando esa perspectiva integral yo creo que han habido desarrollos normativos interesantes pero que persisten desafíos enormes de implementación persisten desafíos administrativos en términos de las autoridades de protección de datos y sin una autoridad con capacidades independencia no es posible implementar una normativa de protección de datos como yo decía es mucha cosa es muy técnico entonces iría por el 5 y en relación a la recomendación no me voy a poner muy creativa quizás voy a aprovechar para compartir un instrumento que existe y que debería ser considerado en los procesos que involucren recolección de datos que puedan generar algún tipo de riesgo en relación a los datos personales que es el análisis de impacto en derechos humanos muchas normativas trabajan con la idea de un análisis de impacto en privacidad pero como hablamos la protección de datos está muy asociada muy vinculada con los distintos derechos humanos entonces incentivaría a las personas especialmente del estado aunque sea experimentar con un análisis de impacto en derechos humanos que pueda ser participativo que pueda involucrar consulta a las comunidades que pueden ser afectadas que dé cuenta de las distintas consecuencias de ese procesamiento como parte de esa reflexión previa de que hablábamos también que creo que Ben también mencionaba sobre hasta dónde ir cuáles son los beneficios cuáles son los riesgos porque si entendemos bien una interpretación del estudio que hicieron ustedes de opinión pública es que la ciudadanía sí está dispuesta a buscar el máximo beneficio de esos datos desde que hayan garantías desde que haya una protección adecuada entonces en una situación de pandemia sí van a priorizar su derecho a la salud y es así como esas cosas operan incluso en el derecho internacional hay que haber un balance siempre nada es fijo en piedra pero es caso a caso entonces incentivaría los estados a experimentar con eso las empresas globales de tecnología ya ejecutan este tipo de estudios de impacto pero me parece que es fundamental incorporarlos desde el estado estimular que las distintas partes realicen este tipo de análisis previo también muchas gracias Yamila y yo cerraría con eso yo creo que cada uno le puso el score a su sección yo diría que es más o menos así al final del día tenemos a 17 16 17 países de los 26 con los que trabajan con un marco que incluye digamos yo diría por más que no estén todos totalmente alineados incluye un marco básico de protección de derechos en términos de protección de datos personales la implementación que vio un poco Yamila pues está un poco en medio porque no necesariamente esos marcos han llegado o han permeado dentro de las administraciones y pues yo también estoy de acuerdo con Ben que a nivel de ciudadanía at large la ciudadanía en general digamos todavía tal vez hay una tarea en términos de awareness de conciencia respecto al uso valor y digamos dinámicas alrededor de los datos personales yo les agradezco mucho Evelyn ha puesto el link es un short URL ahí está y quiero agradecer ahora con el link enfrente a nuestros amigos de DataSketch que nos han ayudado con el diseño de la página con toda la dinámica que ustedes van a ver en esos botones de acceder a los datos la verdad es que ahí es muy rico el análisis que se puede hacer como adelantó Ben están hosteando también el portal ahora así que les agradezco mucho DataSketch les dejamos el link y yo me despido y les agradezco mucho su paciencia y que nos hayan acompañado hasta ahora muchas gracias